Con casi 100 millones de dólares en venta solo en Estados Unidos, los caramelos Tic Tac se encuentran entre los 5 caramelos comprimidos más vendidos del mundo. Hoy en hazte la lista a lo que no sabías de Tic Tac. Marca italiana. Estos pequeños caramelos forman parte del tercer productor europeo más importante de dulces y el sexto del mundo en el sector de chocolatería. Este grupo italiano se llama Ferrero, el mismo que fabrica los bombones Ferrero Rocher y la Nutella. Tic Tac blancos. No todos los Tic Tac que se venden en el mundo son del color de su sabor. Dependiendo de cada país, los colorantes utilizados no están permitidos, así que la marca de caramelos decidió que si no se podían tener las grajeas, las cajas serían del color del sabor. Nombre original. Los caramelos se lanzaron en 1969 con el nombre de Refreshing Mints, pero solo un año más tarde le cambiaron el nombre. Pensaron en el ruidito que hacen las cajas que contienen los caramelos al abrirlas y cerrarlas y así nació el Tic Tac. Sabor uva retirado. En 1976 se retiró del mercado los Tic Tac sabor uva porque diversos estudios de salud descubrieron que el colorante utilizado para teñir las grajeas, llamado E123, podía ser cancerígeno. El sabor naranja de los Tic Tac tiene un lugar destacado en la película Juno del año 2007. El personaje interpretado por Michael Cera está enganchado a estos caramelos y los productores de la película y Tic Tac sacaron una versión especial de los caramelos para el estreno. Más grandes, más calorías. En 1980 la empresa usaba un lema que decía Aliento de menta por una caloría y media, porque cada caramelo tenía una caloría y media. Pero hace ya años que no usan esa frase porque las grajeas aumentaron ligeramente de tamaño hasta casi dos calorías. Sabores exóticos. Además de los sabores de toda la vida, como naranja, menta, fresa y cereza, en algunos países hay ediciones especiales con sabores como mango y guayaba, menta y guaraná, cereza y cola, pomelo, palomitas, bastón de caramelo, piña colada... Vamos, un sinfín de sabores. Aunque algunos, como el de cardamomo, solo se pueden encontrar en la India. Si pudieras inventar un sabor, ¿cuál sería?